Con su permiso, presidente, compañeras y compañeros legisladores, México nuevamente vive una crisis humanitaria. Como en el pasado, el Partido de la Revolución Democrática encara al poder y en esta tribuna, frente a la mayoría, abiertamente lo decimos que el gobierno viola flagrantemente los derechos de las y los migrantes. La crisis migratoria ya no sólo afecta a nuestros compatriotas, sino que allende nuestras fronteras, alcanza a quienes en búsqueda de una vida digna cruzan por nuestro territorio para llegar a los Estados Unidos. Vergonzosamente nos hemos convertido en el muro que prometió Trump y lo estamos pagando. Hoy, ante esta comisión permanente, presentamos una iniciativa que busca garantizar a todas y todos los migrantes el acceso a una defensa gratuita a través del Instituto Federal de Defensoría Pública. Es cierto que la ley de migración establece ya el derecho de las y los migrantes para recibir una defensa adecuada, pero al no haber establecido cómo o mediante qué instrumentos se garantizará este derecho, en los hechos simplemente es nugatorio. A lo largo de nuestro país, las y los migrantes corren el riesgo de ser víctimas de delincuentes, pero son más las mujeres en las que se incrementa la posibilidad de ser víctima de trata y violencia sexual. Con esta iniciativa, pretendemos hacer valer el derecho a la igualdad de las personas en situación de desventaja frente al ordenamiento jurídico como lo son las y los migrantes. En el caso de los migrantes, es justamente la falta del reconocimiento del derecho a una defensa adecuada y su correspondiente garantía en el ordenamiento legal interno, en donde yace el incumplimiento del Estado mexicano de su obligación de garantizar plenamente y sin discriminación alguna el derecho a la tutela y protección judicial efectivas, no sólo de sus nacionales, sino también de los no nacionales que se encuentran bajo su jurisdicción. Todo mundo tiene en nuestro territorio el derecho a una defensa. Aunque de frente a las redadas ilegales que ha desplegado la Guardia Nacional en Chiapas, no se puede hacer mucho más que levantar la voz por quienes no la tienen. Adicionalmente, quiero comentarles en el mismo tenor que hemos presentado un punto de acuerdo relativo a la protección especial que el Estado mexicano debe a las niñas, niños y adolescentes migrantes. Además, resulta indignante que la falta de datos sobre la edad, las características y la vulnerabilidad de las niñas, niños y adolescentes migrantes dificulte la creación de programas y políticas diseñadas para protegerles. Solo en las últimas semanas, dos bebés, un niño pequeño y una mujer fueron encontrados muertos, vencidos por el calor sofocante. Además, tres niños y un adulto de Honduras murieron en abril después de que su balsa se volcó en el Río Grande y un niño de seis años de la India fue encontrado muerto a principios de este mes en Arizona. Y qué decir de la niña Valeria y su papá que murieron al intentar cruzar el río Bravo. Por décadas hemos exigido al gobierno norteamericano un trato digno y humanitario para nuestros migrantes. Sin embargo, ahora en pleno 2019 nosotros mismos no hemos podido brindarlo a las personas que atraviesan nuestro país. Muy al contrario, lo sometemos a condiciones infrahumanas de hacinamiento, falta de alimentos y hasta de aguas para una mínima higiene. Cuando son niñas y niños adolescentes la situación resulta peor, ya que el trato degradante que reciben constituye una violación continua de la ley general que los protege, ya que ninguna niña o niño acompañado o no acompañado debe de ser detenido en estaciones migratorias. No obstante, los peligros, las cifras de niñas y niños migrantes se están incrementando. En el recuento de enero a abril del 2019 se muestra un aumento significativo de menores de edad al pasar de 2032 al inicio del año a 6 mil 842, principalmente provenientes de Guatemala y Honduras. La realidad es que huyen de la violencia y los recibimos con más violencia. Debemos pasar de documentos y discursos, acciones efectivas, centradas en el respeto y la protección de la dignidad de las y los migrantes, adultos, jóvenes, mujeres y hombres, niñas, niños y adolescentes. Debemos considerar que cada persona migrante tiene un nombre, una historia personal, pero sobre todo tiene el miedo frente a un destino incierto. Es cuanto, presidente.